Si tú te pones a estudiar, vamos a poner aquí las horas que tú estudias, ¿vale? Y aquí la nota que sacas. No, es para albarito. Tú estarás de acuerdo conmigo, que si estudias. Cero horas al día, te van a poner finos filipinos los exámenes. Esto es así, esto es un diez. Si estudias uno al día, por lo mejor llega al tres, pero si estudias dos al día, ya llegarán al cinco. Estudias tres horas, al ocho. Estudias cuatro horas y ya si estudias cinco horas, ya vas a sacar dientos. Esto es así, ¿eh? Pues esa función tiende a algo. ¿Vale? Estos párbaros. ¿A qué tiende? A diez. Conforme más horas estudias, más cerca del diez vas a estar. Vas a llegar diez, pero de aquí no vas a pasar, porque no hay más nota del diez. ¿Vale? Entonces esa función tiende a valer diez. Conforme crecen las horas. Una cosa que no tenéis que hacer nunca, pero bueno. Vamos a poner aquí la hora. Y aquí el nivel de alcohol en sangre. ¿Vale? Entonces hay gente que como se aburre mucho, no tiene otra cosa que hacer. Que ponerse a beber arco para emborracharse de hueso. Yo lo digo, el que me barco es que es tonto. ¿Para qué necesitas beber nada para pasártelo bien? ¿Tú necesitas beber? ¿Cómo pasártelo bien? ¿Para que no? ¿Y tú, Álvaro? ¿Y tú? Me conozco a nadie de vuestra edad que... Ahora la gente le da con la tontura de ese mayor. Me voy a tomar una bebida con alcohol. Que me lo paso mejor. ¿Seguro? En fin. Cosas de la gente. El caso es que tú tienes en sangre un nivel de alcohol. Porque tu cuerpo lo genera naturalmente en su funcionamiento. Cuando tú empiezas a beber... Una copa, otra copa, otra copa. Otra copa, eso crece, ¿vale? Llega un momento en que te tomas musa y eres muy joven. Te puedes dar un coma etílico. Un coma etílico. El que ves tanto y tan rápido que te quedas ahí. Y en algún caso lleva a la muerte. En algún caso. Bueno, lo normal es que lo llevan a la ambulancia. Y la ambulancia lo... Y ya está, pero... Las locuras. Entonces llega un momento que está borracho y ya no bebe más. Entonces tu cuerpo, tu hígado, va limpiando la alcance que queda en la sangre hasta que llega. Y vuelve al nivel que ha tenido al principio, ¿vale? Entonces el nivel de alcohol en sangre tiende a valer... Me lo invento. 0,1 gramos litro. Por poner algo. ¿Vale? Y esa función tiende a valer eso. Pues ya está, esa es la tendencia.